Va. A esta hora del día, a las 11 de la mañana de este jueves, ya se declaró, se decretó la alerta naranja. Ya estamos en estos momentos en la alerta naranja como tormenta tropical. Nos encontramos en este momento en la López Cortillo, a la altura del Parián, entre la Glorieta de Torcajita, donde vemos que hay zonas inundadas. Y vemos hacia el fondo, Sergio, pues hay personas que están buscando taxi y el agua les llega a media rodilla. Hemos observado varias patrullas circular por esta zona. Muchas personas que se han quedado varadas solicitando taxi. El servicio público aún es muy lento, no están reactivando todas las unidades. Entonces, bueno, aquí en esta altura, pues vemos ya algunas personas que están solicitando taxi y no han podido localizar su taxi. La ciudad luce semi-vacía, Toni. Sí, semi-vacía. Hay patrullaje, mira, otras patrullas dando vueltas. ¿Se nota? Aquí vamos a hacer una toma. Hemos notado tres patrullas en lo que hemos estado aquí observando el movimiento en esta zona comercial. Los comercios han estado viendo de manera lenta algunas loncherías que hemos visto por esta avenida de la Ruta 5. Y poco a poco, bueno, entre algunos como que quieren iniciar sus actividades normales, pero la lluvia definitivamente no lo permite porque son lluvias intermitentes de leves a fuertes. De leves a fuertes, como bien dices, Toni. Y hay muchas zonas inundadas. Vemos la Ruta 5 inundada, la Ruta 4 inundada por la altura de la región 90, donde rebasa completamente hasta el camellón, Toni. Sí, así es, rebasa a la altura del camellón. Vemos ahí esta combi. Una influencia de esta combi, mira, está en semáforo rojo y pretende atravesar. Pues, Sergio, veníamos platicando hace unos movimientos en el vehículo que veníamos. La gente no se deja, si no la se veía la pandemia, pues no la vence en ley. La gente sigue saliendo de las actividades normales, a esta famosa recuperación económica. Y pues la gente sale a sus negocios a ver qué puede llevar de comer también a sus familias. Pues bien, amigos de Cancuchán y Contraputo Noticias, nosotros les vamos a seguir informando, vamos a seguir recorriendo la ciudad, ya cuando se ha decretado alerta naranja por el alejamiento de Greys, que ahora se ha convertido en tormenta tropical ya en el vecino estado de Yucatán. Hasta una próxima entrega, amigos.